Tu horóscopo personal de hoy martes aries del 21 de marzo al 19 de abril Previsa continuamente tu estado financiero en los estudios en el amor Y ajustate a tus presupuestos real Controla tus impulsos y toma en consideración la opinión de alguien Que te quiere ver progresar en la vida Tratando de impresionar a otros Podría caer en la ruina económica No quieras aparentar más de lo que tú puedes y de lo que tú debes Cuídate mucho en el amor que te quieren engañar Tus números de suerte son el 7, el 35 y el 12 Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo Es momento de ver las cosas desde otra perspectiva Problemas en el amor En los estudios familiares afectándote como nunca antes Toma las cosas con calma Ya que por el momento nada puedes hacer para resolverlos En el amor las cosas se ponen al rojo vivo Y tendrás que hacer cambios para que esa relación no se vaya a pique Contrólate Calma los nervios Y tus números de suerte son el 51, el 37 y el 28 Géminis del 21 de mayo al 20 de junio No te engañes desviándote de la verdad Sé sincera contigo misma En el amor, en los estudios, en tu vida Te enfrentarás y vencerás la duda o la incertidumbre Algo que te proponga quedará en la nada Si no tomas una decisión definitiva Ponte en acción Despierta Tu sexto sentido Déjate guiar Por tu intuición Y obtendrás La respuesta Que tú deseas En el amor Cuídate mucho En el amor Y tus números de suerte son el 44, el 39 y el 12 Cáncer Del 21 de junio al 22 de julio Te enfrentarás a la verdad Y ganarás como nunca antes En sabiduría Recuperarás la fe en ti misma Y te fortaleces emocionalmente Las adicciones emocionales Los engaños Y las dependencias nerviosas Serán vencidas Desde hoy Laborarás a personas conflictivas Difíciles Pero tú Saldrás ganadora Nadie puede contigo Desde hoy Ponte positiva Y tus números de suerte son el 37, el 6 y el 45 Leo 23 de julio al 22 de agosto Superá Tus inseguridades No exijas Aquello que tú no das Cuídate De no asfixiar a tu pareja Pidiendo o exigiendo atenciones Así como sembrando la duda con los celos mal infundados Una persona a la que hasta ahora había ignorado Despierta en ti nuevas emociones La pasión La entrega El amor Se intensifica Hoy Estarás Sexy Seductora Coqueta Y tus números de suerte son el 12 El 18 y el 32 Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre Las horas De la noche Resultan Controversiales Y algo Frustrante Si no te dejas llevar por la corriente Y cooperas Con los demás Te encontrarás hoy Mentalmente muy activa Ideas Y más ideas En relación a tu trabajo Fluirán sin descanso alguno Concéntrate En lo que tú estás haciendo En estos momentos Y en el amor Busca A ese ser especial para ti Tus números de suerte son el 22 El 12 Y el 50 Libra 23 de septiembre El 22 de octubre Algo maravilloso te cuidará Y te llenará de felicidad Ábrele las puertas al amor Y de seguro Recobrarás Las esperanzas Y las ilusiones Que ya dabas por perdidas Examínate por dentro y por fuera Entiende Que la mayoría de tus preocupaciones No son más que una gran distorsión De la realidad actual Cuídate mucho en el amor Alguien cercano a ti Te quiere engañar Tus números de suerte son el 14 El 8 Y el 27 Escorpión 23 de octubre El 21 de noviembre Las estrellas Te avisan de cambios En tus relaciones sentimentales No te precipites A uniones A compromisos De los cuales Podrías Arrepentirte Luego Ordena Organiza Tu vida En todos los aspectos Abre todo Tus sentidos A nuevos comienzos Tómate Todo el tiempo Que tú necesites Al momento De tomar Decisiones Tus números de suerte Son el 10 El 42 Y el 50 Sagitario 22 de noviembre El 21 de diciembre Es tiempo De desarrollar Más confianza Entendimiento O comunicación En tus relaciones Sobre todo Mucha calma Mucha paz En el amor Saldrás airosa De una turbulencia De emociones En la cual Te verás envuelta No es buen momento Para formalizar Relaciones Pero si puedes Comenzar A darle forma A esas ideas Que tú tienes En mente Desde hoy Comiénzala Todo te va a salir Positivo Y tus números de suerte Son el 29 El 40 Y el 31 Capricornio 22 de diciembre El 19 de enero Tus sentimientos Estarán a flor De piel No te obsesiones Con aquello Que tú sabes No puede ser No le pongas Cadenas Al amor Quien te quiera Que venga a ti Por voluntad Propia Permite Que en tu vida Todo fluya Con naturalidad Busca Nuevas formas De entretenerte Para que te relajes Para que te distraiga Hay Cosas interesantes Para ti Que van a suceder Cálmate Tranquilízate En el amor Y tus números De suerte Son el 21 El 7 Y el 32 Acuario Si estás De fiesta De cumpleaños Hoy Felicidades Acuario 20 de enero Al 18 de febrero Lo íntimo Y lo personal Se exalta La confianza Que tú deposites En esa persona Que tanto te interesa Sentarás hoy Las bases Para una relación Más estable Y sobre todo Duradera Tu palabra Será sincera Directa Y pura Hará Honor A la verdad Tienes que ser paciente En asuntos de amor La suerte Desde hoy Te sonríe Cuídate mucho Que te quieren traicionar Y tus números de suerte Son el 1 El 34 Y el 15 Pisces Del 19 de febrero Al 20 de marzo No te engañes Desviándote de la verdad Sé sincera Contigo misma Te enfrentarás Y vencerás La incertidumbre Algo que te propongan Quedará en la nada Si no tomas Una decisión definitiva Ponte en acción Despierta Tu sexto sentido Déjate guiar Por tu intuición Y obtendrás La respuesta Que tanto Tú deseas Ahí Una grata sorpresa Para ti En el amor Cuídate mucho Y tus números de suerte Son El 44 El 39 Y el 12 Tu horóscopo personal Todos los días En Youtube José Canalda Suscríbete Y hasta mañana Si Dios quiere Compártelo El 14 flor El 15 El 14